Y por otro lado tenemos traidores que trabajan para los intereses extranjeros y vamos a nombrar a quienes firmaron este dictamen del Estatuto de Coloniaje o Ley Bases. No voy a nombrar a los libertarios porque desde ya se supone que con esa ideología totalitaria y extranjerizante le iban a votar. Tenemos al Jefe de Cambio Federal, Juan Carlos Romero, oligarca, así los hay, ¿no? Firmó con la casta a mi ley. La monobloquista tucumana Beatriz Ávila, vayan sabiendo estos nombres porque gracias a eso van a perder derechos. Los cordobeses Luis Juez, bueno, ya no se sabe qué es, y Carmen Álvarez Rivero, los radicales Rodolfo Suárez y Mariana Jury y la misionera Sonia Rojas de CUT. Además con disidencia lo hicieron los radicales Eduardo Bischi, y Flavio Fama, Víctor Zimmerman y Pablo Blanco. La chubutense Andrea Cristina, la neuquina Lucila Krexel, la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva, el santacruceño José Garambia, Garambia, perdón, la porteña Guadalupe Tagliaferri, del PRO, y el entriano Edgardo Cueider. Acuérdense de Edgardo Cueider y que explique por qué cambió de opinión. Porque ellos creen que cerraron todo, ¿viste? No hay que traer inversiones extranjeras, en realidad es armar una bicicleta y de paso robarnos todos los recursos naturales, como estuvimos diciendo. Hablábamos en su momento, yo desde el año pasado, ¿se acuerdan? Que hablábamos, ojo gobernadores, con el espejismo de los recursos naturales. Vienen por un tiempo, ustedes ganan las elecciones, generan un poco de trabajo y después se van. No hay más recursos, queda contaminado y se quedan con desempleo. Eso por no pensar en nuestro país desde nuestro punto de vista. Y estos muchachos dicen, bueno, ya tenemos todo cerrado, total, la gente no es lo que importa, lo que importa, nosotros estamos para arbitrar, entrelazar intereses, pero fíjate si hay intereses de las mayorías ahí, de vez en cuando, ¿no? Porque si vos estás, nada más que para entrelazar los intereses de las corporaciones, no sé por qué te eligen en un sistema democrático. Es algo que vamos a hablar ahora con compañeros del Grupo Por Soberanía, que es este quiebre entre, que todos ya sabemos y no es nuevo en nuestra Argentina y también es un espacio, algo, un fenómeno mundial, que es el quiebre entre los representados, las mayorías que eligen, y los representantes, que se hacen eco de los intereses de corporaciones locales o internacionales, y terminan dándole a un gobierno que formalmente pareciera democrático el carácter de una oligarquía. Ahora, ¿por qué lo que estamos viviendo en este régimen libertario es una oligarquía colonial? Y ustedes me preguntan, eh, pero ¿por qué? Porque, primero, la democracia no es solamente ser elegida en un balotaje, también tiene que tener representación en las cámaras, pero más allá de eso, a las autoridades se les elige para algo, y básicamente, según nuestra Constitución, es para que garanticen el bienestar de nuestro pueblo. Y no es lo que está haciendo Millage, este gobierno se sufre, y se sufre aquí, no como hacía su admirado Churchill, que sufría a los pueblos de otras naciones, en principio, ¿no? Este nos hace sufrir a nosotros. Y no se trata nada más de ser elegido por las mayorías, se trata de gobernar en interés de esas mayorías. Se trata de gobernar en interés de esas mayorías, y que las resoluciones y las políticas que se tomen sean en ese interés, y que se respeten los derechos constitucionales. Es justamente lo que le quita carácter democrático al gobierno de Milley, porque lo que hace es gobernar en contra de los intereses de nuestro pueblo, y a la vez, gobierna contra los intereses de nuestro pueblo, y no respeta los derechos constitucionales, que es lo que hace con esta... Esto es una reforma constitucional, esta famosa ley base, ¿eh? Y bueno, ya vamos a empezar a hablar con los compañeros del Grupo Por Soberanía, con los que estuvimos ayer dando vuelta al Congreso, y manifestando que no queríamos que los legisladores resolviesen a espaldas de nuestro pueblo. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Hugo Loschacov. Hola, querido compañero. Nuestro secretario de Asuntos Latinoamericanos, entre otras cosas, y de países antiimperialistas. ¿Cómo andás? ¿Te habrás notificado o sabrás que salió un dictamen favorable, con algunas reformas, pero que son esas famosas pequeñas concesiones que luego permiten las grandes arbitrariedades, después de que nosotros vamos los miércoles a dar la vuelta al Congreso, y ellos sacaron igual el dictamen. Sabrás, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, ayer, me imagino que ya te lo habrás contado a la audiencia, estuvimos realizando un abrazo virtual al Congreso de la Nación por tercer miércoles consecutivo, intentando enviar y haciéndolo, de hecho, un mensaje a los representantes del pueblo, a los diputados de la Nación, y a los representantes de la provincia que constituyen este país, que son el Senado de la Nación, que conforman el Senado de la Nación. Un mensaje que pretende ser bien concreto, conciso y coherente, que es que esta mal llamada, o vaya a saber por qué llamada ley base, es una ley necesariamente nefasta para el presente y para el futuro de nuestro pueblo. Y nosotros, nuestro mensaje es que tienen que rechazar esta ley, y no solamente rechazar la ley base, sino además derogar el Decreto 70.20.23, porque creemos que si bien en sí mismas son, como dije, nefastas para nuestro pueblo, son además herramientas distrativas dentro de un megaplan que esta administración que es la disolución y la balkanización del Estado Nacional y la usurpación de nuestros recursos naturales. y eso es importante que la gente lo tenga en cuenta, que el pueblo lo sepa y que de alguna forma se sumen a esta patriada que hemos decidido encarar con no solamente con nuestra agrupación GPS línea fundadora, sino con muchas otras organizaciones que entendemos que en este tiempo y en esta circunstancia ese es el lugar donde tenemos que estar. Sí, sin duda siempre ha sido nuestra característica muchas gracias Hugo siempre ha sido nuestra a menos que puedas permanecer en línea ¿podés permanecer? ¿para seguir hablando? Sí, sí, sí. Siempre ha sido nuestra característica desde aquel 10 de junio del 2018 que fuimos a la embajada británica a denunciar 10 concriptos que servimos en Malvinas el acuerdo forado y dungan y ya lo habíamos hecho en plaza de mayo el 3 de enero del 2017 hacemos lo que tenemos que hacer aunque seamos pocos lo más triste es ver como no les importa nada como pasa con él cuando íbamos a tribunales para pedir por distintos derechos y hacíamos marchas masivas y a los jueces no les importa es como que nosotros somos realmente no sé lacayos o seres extraños al poder ellos sienten uy sacamos el dictamen ya está todo tranquilo ya está todo y estás haciendo pelota un montón de derechos de muchas personas derechos laborales derechos sociales estás entregando nuestros recursos minerales estás acabando estás criminalizando la protesta y muchas cosas más y ellos lo hacen alegremente vos me diste esto yo te di aquello bueno está bien el toma y daca existen todos los cuerpos legislativos hacerlo para una ley común hacerlo será bueno o malo no sé pero esto es una reforma constitucional encubierta y estás haciendo un toma y daca con algo que va a generar daño porque está orientado por un totalitarismo que hace la libertad un único valor pero una libertad para pocos y vas a generar ese daño y no te importa lo que las personas piensan no te importa lo que tus compatriotas piensan lo que importa si me diste esto si te di aquello pero eso que te dan es temporal después vas a tener el problema de toda la gente que sufre no sé qué pensás vos sí yo creo que como vos bien decís esto es una reforma constitucional encubierta y por ahí todavía iría más allá en realidad es una reforma del sistema de representación con el que hoy ese país se rige porque en definitiva mal o bien con errores y con alguna que otra virtud me imagino esto ha sido hasta ahora una república ahora una de las cuestiones que esta ley propone a la sociedad es entregarle a este señor que preside el país en estos momentos superpoderes es decir la suma del poder público casi podríamos nombrarlo ¿no? porque las funciones del del parlamento de algún modo pasan y las funciones del poder judicial pasan a manos del poder ejecutivo es una locura es una verdadera locura es lo que decía y este señor que además viene con un plan estratégico como dije antes de desintegración del estado nacional pero ojo no nos confundamos este hombre que se dice anarcolibertario en realidad no lo es porque él no está contra el concepto del estado de la conformación del estado nacional él no se tira contra el estado de los estados unidos contra el estado inglés contra el estado israel se tira contra el estado nacional argentino con nombres y apellidos para poner los servicios perdón los recursos naturales de nuestro país al servicio de la del gran mega capitalismo buitrista internacional apatria y esto es gravísimo porque esto también tiene nombre y apellido esta traición a la patria no hay otra forma te voy a dar un apellido para que lo asocies Stusenegger cuando vos veías la conferencia que este tipo daba en Estados Unidos era como decir aquello es una tierra digamos de nadie allá podemos hacer lo que queremos y eso le va y le dice a los gringos los gringos vienen y hacen su negocio obviamente y no encuentran un país que defienda sus recursos en realidad nuestro pueblo quiere defender lo propio pero con esta clase política esta parte de la clase política que ha sido siempre oligárquica es muy difícil somos siempre una tierra arrasada muy rica pero saqueada y hay personas por ejemplo no puede ser que dos no referentes económicos dos que han sido funcionarios económicos en épocas difíciles o sea en épocas que ellos generaron la dificultad como Stusenegger y Caputo conocidos por los procesos de endeudamiento en nuestra sociedad el peso económico que pusieron sobre la espalda de millones de argentinos vuelvan a aparecer como si nada blanqueados ellos tienen derecho a todo a Vudú lo destrozaron a Kisidó lo atacan todo el tiempo pero ellos tienen derecho a endeudar por millones a hambriar a nuestro pueblo a ir a Estados Unidos a dar sus conferencias de porquería donde dicen como este colocarnos el yugo y como si nada ahora yo creo que este esperemos poder desarrollar justamente como hacemos con este programa una conciencia para que cuando escuchemos esos nombres digamos no claro claramente además todo lo que vos estás mencionando ha grabado por la cuestión del contexto coyuntural mundial digo en un planeta en el que prácticamente estamos en el umbral de una guerra de una conflagración mundial son características de alguna posibilidad vaya a saber hasta dónde esto se ojalá que no se da de que sea una guerra con armamento nuclear vamos a ver si táctico o no además esto es una gravedad inmensa o que pensás que en este barajar y dar de nuevo de los grandes nodos de poder mundial no va a haber la intención aviesa de manotear todo lo que se pueda y esto es lo que se está jugando nuestra patria esto es lo que se está jugando nuestro pueblo esto es lo que tenemos que entender todos hay que defender a nuestra patria porque a ver muchachos nos van a dejar sin ella ellos no vienen por los recursos naturales y nuestro pueblo vienen por los recursos naturales con o sin nuestro pueblo no les importa en lo más mínimo sí al margen de esto no puedo dejar de mencionar quería hacerlo digo porque es algo que es público y de conocimiento ya de todo el pueblo argentino la partida de una luchadora infatigable inclaudicable como Norita Cortiña desde yo personalmente y sé que desde la intención de toda nuestra agrupación los compañeros las compañeras que nos acompañan queremos expresar el enorme dolor por un lado que nos abandona físicamente una compañera entrañable como Norita y la certeza de que a partir de este momento clavada en nuestros corazones nos acompañará y seguramente hasta la victoria final porque nosotros no pensamos de ninguna manera que esta batalla está perdida nosotros vamos a estar cuando vamos a estar todos los miércoles reclamando que a ver que nuestro parlamento trabaje para su pueblo ni más ni menos que eso sí vamos a marcar el rumbo como hacemos siempre desde que creamos el grupo por soberanía y para explicar lo que es una persona como Stusenegger o como el daño que le hacen como Cavallo como Toto Caputo acá tenemos palabras de un pensador nacional que homenajeamos hoy a cumplirse un aniversario de su partida Raúl Escalabrini Ortiz el ingeniero Raúl Escalabrini Ortiz que falleció un 30 de mayo de 1959 y dice Escalabrini Ortiz endeudar al país a favor de otro hasta las cercanías de su capacidad productiva es encadenarlo a la rueda sin fin del interés compuesto tarde o temprano el acreedor absorbe al deudor primero al débil y pequeño luego al más poderoso y resistente forzosamente y muchas veces contra su propia voluntad el capital centraliza y concentra ¿qué tal don Raúl Escalabrini Ortiz? como nos aclara todo ¿no? no, no esclarecido esclarecido para su tiempo y una palabra guía tanto la de el compañero Escalabrini como la Jauretche lo que pasa que bueno justamente es el tipo de cultura que tenemos que fomentar nuestra propia cultura argentina lo que nosotros llamamos soberanía cultural que genera nuestros productos culturales de personas que nos piensan como pueblo y no toda esta porquería que trae Milet y sus libertarios y nos acompaña también Hernán Real presidente del centro cultural Nueva Esperanza y gran militante político que nos acompañó ayer en esta y también el otro miércoles en las marchas ¿cómo te sentís Hernán con esto de que nosotros hacemos marchas y explicamos en las redes y en distintas charlas cuáles son las prioridades de la soberanía nacional y cómo los representantes no sé si yo no los puedo llamar representantes del pueblo los representantes de estos intereses parciales van y legislan todo lo contrario ¿cómo te sentís ante eso? Bueno, buenas tardes a todos gracias Héctor y la verdad que me siento traicionado esa es la palabra traicionado esto es ni más ni menos que una traición con todas las letras ahora qué gusanos que son porque vender traicionar los intereses de la patria de todo un pueblo que está padeciendo un castigo demencial por parte del que está gobernando el país ¿cómo pueden hacer semejante traición? ¿por cuánto? ¿qué es lo que le dan? ¿qué le darán? para entregar los intereses de un pueblo sin importarle la vida de los de las criaturas la vida de los ancianos y peor el diputado que tendrían que representar a todo el pueblo y al contrario van por las pequeñas cosas ¿no? y algunos dicen la teoría del pescador están esperando que los toquen para que salga una ley y ahí aparece lo que la vanélico como le pusieron a algunos vos sabés que Milei siempre se quiere asemejar a Moisés Moisés es un personaje de la historia cuya existencia no está comprobada porque los arqueólogos bíblicos son los que se van a los lugares y a buscar a ver si hay algún referente histórico o algo que dio de esas historias dicen que en realidad lo que fue después el pueblo de Israel ya vivía en esa zona y no estuvo salvo algunas minorías de ese origen no estuvieron en Egipto y que ya se encontraron las como se llaman las ciudades donde construían los mismos egipcios esas las pirámides a pesar de lo que dice la Biblia obviamente y pero Moisés descargó en la historia el texto de la Biblia las pestes sobre el pueblo sobre el otro pueblo sobre los egipcios este supuesto Moisés argentino porque no es argentino descarga las pestes sobre nosotros nos empobrece nos embrutece destruye la ciencia nacional destruye la industria nacional le quita dice que el hambre no importa en nuestro país no es terrible la verdad que cada día que pasa es más demencial la 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 como lleva adelante el gobierno la verdad que gobierna 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 un país una patria que odia este señor esa es la palabra esa es la verdad uno se pregunta yo me hago esta pregunta ¿no? lo mismo que nos pasó con Macri ¿para qué quieren gobernar un país que odia? ¿para qué quieren? ¿por qué? porque tenemos ¿qué nos hacen padecer? el odio de clases que tienen que llevan ese odio en las entrañas y lo vuelcan sobre su sobre su pueblo estos tipos porque verdaderamente no son ni argentinos estos tipos ni se merecen ser argentinos porque el odio que nos tienen es es descomunal y aparte no es de ahora esto viene de 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 los principios de nuestros tiempos porque tenemos un país joven y mayormente fue gobernado por estos por los verdaderos dueños del país que nos odian nos odian si no por nada tienen 400 mil millones de dólares en el extranjero y tienen sus residencias y viven buena parte de 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 sus vidas en el exterior este ¿estás por ahí Hugo? es de él los estoy escuchando bueno y queríamos estuvimos hablando sabés que en el programa ha pasado sobre los desastres que ha hecho en política respecto de Medio Oriente mi ley primero nosotros tenemos un concepto nuestra región es del río Bravo para el sur todo lo que es Centroamérica América del Norte en cuanto a México y Sudamérica y obviamente Atlántico Sur y Antártida esa es nuestra región de intereses donde tenemos que forjar alianzas y fortalecernos a través por ejemplo de la unión económica y política que fue el camino de la CELAC el camino del Mercosur este pero este muchacho nos lleva a Medio Oriente donde nosotros no somos una potencia no somos yo siempre digo cuando le metieron le volaron el cuartel de los marines en el Líbano en el 82 este Estados Unidos puso una acorazado en la costa del Líbano empezó a bombardear la zona de los supuestos quienes habían hecho el atentado y mató 6.000 personas es decir nosotros no tenemos esa capacidad de fuego ni nos interesa tampoco tener esa capacidad de fuego y este muchacho nos pone de punta de lanza de la política de Israel no nuestra política es proteger los intereses nacionales argentinos y sabemos cuál está la región cómo podemos haber iniciado estas son las tres cuestiones que a mí me parecen aberrantes haber iniciado una operación política o de inteligencia a través del comunicado de Maikes para justificar el ataque de Israel a Irán comunicación que fue tomada no solamente por Israel sino que fue tomada por nuestro enemigo que es Gran Bretaña y por Estados Unidos nosotros iniciamos y justificamos una operación de ellos para el Medio Oriente qué tenemos que ver nosotros ahí la otra por ejemplo votar en contra de la inclusión como Estado de pleno derecho del pueblo palestino del Estado de Palestina pero si todos los gobiernos de nuestra región votaron a favor que es un desastre esto y después oponernos en la corte internacional respecto de la requisitoria criminal que se hace fíjate cómo es la requisitoria al líder de Hamas y a Natanio se hace a los dos ¿por qué tenemos que defender a Natanio? que es visto por la comunidad internacional como un criminal es un desastre lo que está haciendo este tipo no sé qué pensás Hugo vos que son nuestro especialista en temas internacionales sí, mirá yo la idea es que para hablar de este tema por ahí yo te indicaría que me convoques a algún otro programa en el que lo hagamos exclusivamente de esto me parece que es de una gravedad de una gravedad institucional y de una gravedad humana que habilita un programa entero y un análisis profundo con cienzudo y con detalles entonces te pedía que me eximas en este momento de que opines sobre eso lo único que voy a decir es lo que es impostergable voy a decir lo que no puede esperar voy a decir un estado nacional que bombardea pueblos inocentes que bombardea ciudades indefensas que bombardea niños que no saben cada día y cada noche de dónde le van a caer las bombas niños y niñas chiquitos que le preguntan a la mamá de dónde vendrá la bomba que probablemente sea la que le vaya a quitar la cabeza el brazo o una pierna al niño que está enfrente de él o a él mismo es un rebaño de cobarde son malditos cobardes y Netanyahu encabezando a esos malditos cobardes es un genocida que tiene que estar tiene que ser juzgado por la comunidad internacional y tiene que ser encarcelado y cumplir esa condena de lesa humanidad de lesa humanidad no tiene perdón lo que está haciendo así que después la cuestión técnica el acercamiento de mi ley cómo de qué forma lo hablaremos con otro tiempo y con otros detalles pero como mínimo lo que digo es esto acá lo compartimos en función de esto lo estoy diciendo imagínate cuál es mi postura con respecto a que este tipo vaya a rendirse de la forma en que se rinde a los seres del cionismo internacional del imperialismo yanqui y de los piratas ingleses nuestros enemigos de toda la vida sí es una condena este tipo es una condena es la peor pesadilla que podíamos tener y yo creo que nuestros compatriotas tomen noción de que somos un pueblo con intereses propios que se trata acá hay una cuestión que lamentablemente en el congreso está siendo al revés están todos votando para la traición vos podés ser conservador liberal radical peronista socialista lo que no podés ser es traidor lo que no podés entregar la riqueza y el bienestar de tu pueblo no podés decir bueno qué vas a hacer en política internacional voy a seguir Estados Unidos y Israel qué es eso vos tenés que decir y lo vuelvo a repetir hasta el cansancio tenés que decir voy a defender los intereses de mi país en el extranjero eso es lo que vos tenés que decir yo siempre me acuerdo cuando fue este cómo se llama Obama y siempre lo digo a una de las ciudades bombardeadas por ellos por Estados Unidos con el bombardeo atómico y dijo la muerte cayó del cielo ni loco iba a decir cometimos genocidio o matamos a inocentes japoneses con una sola bomba ni loco porque los yanquis lo cuelgan entonces cómo vas a decir o sea el tipo siguió la línea de defender los intereses de su país cómo vas a decir que vas a seguir a dos países extranjeros para qué carajo estás acá estamos gobernados por alguien que en realidad no tiene noción de país a ver Héctor yo creo que él está puntualmente desarrollando una tarea recién cuando decían ese presidente no ama a su pueblo para qué para qué mierda lo está dirigiendo ¿no? para empezar yo creo que este hombre no gobierna este pueblo este hombre lo administra por lo tanto eso no es un gobierno es una administración no solamente una cuestión semántica no es una cuestión de lenguaje un gobierno gobierna en función de los intereses de su propio pueblo los defiende y lucha por ellos una administración administra ¿qué administra? los bienes para el imperio los bienes para el imperialismo los bienes para el gran capitalismo apatria internacional sin banderas ¿no? que se refugian en la bandera de la triada que todos conocemos la que acabamos de mencionar Estados Unidos Israel y Gran Bretaña independientemente de sus condiciones de salud mental que no me interesan en lo más mínimo porque además refleja la voluntad que se manifestó con el voto en una parte de nuestra sociedad que está absolutamente confundida a este tipo yo estoy convencido que o lo votaron o los ricos muy ricos o lo votaron también los pobres muy ignorantes ahora decir los pobres muy ignorantes no es una ofensa para los pobres estoy describiendo una situación ignorante porque ignoran nuestra historia ignoran nuestra relación geopolítica con el mundo no no yo diría perdóname yo diría que ignoran su condición social ignoran su pertenencia social ese es el problema creyeron que así iban a tener otro valor propio y en realidad son sometidos punto es así esta es la cuestión mi ley independientemente te decía de cual sea su estado de equilibrio mental o emocional independientemente de que uno lo pueda considerar un loquito o no un mesiánico lo que fuere mi ley en este momento está encarnando un proyecto que no es un proyecto nacional no es un proyecto acá hay claramente históricamente han habido siempre dos proyectos hay un proyecto de país no hay dos proyectos de país eso es mentira hay un proyecto de país patriota y mi ley lo que encarna es el proyecto colonial ni siquiera de colonialismo colonial hizo y llamo el colonialismo quiere colonizar otros países claro esto es colonismo porque lo que hace es entregar este país a países extranjeros que de alguna forma tienen la voluntad de este señor porque como dije al principio este hombre no quiere la destrucción del estado él jamás atentaría contra el estado americano hablando de los Estados Unidos como ellos se nombran a sí mismos inglés israelí no 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 él está atentando contra el estado argentino contra los estados de las otras patrias nuestroamericanas entonces a este hombre hay que tratarlo como lo que es como un traidor a la patria también ahí no estoy calificando estoy describiendo una situación esto es lo que tiene que entender la gente excelente descripción la verdad que esas palabras y bueno ahora lamentablemente llegamos a un elemento de colaboracionismo con él que fue lo de este dictamen en el congreso y vos como militante barrial ¿cómo ves a la gente Hernán? bueno nosotros acá en el barrio justamente hoy hace un ratito tuvimos una reunión para la semana que viene ya salir nos vamos a poner a cocinar hacer los hoyones hoyones populares para salir a la calle a repartir las viandas con comida vamos a arrancar con guiso de lenteja porque acá en Avellaneda toneladas de personas en situación de calle familias enteras ya los tenemos hicimos un relevamiento la semana pasada tenemos acá en la plaza que tenemos acá a media cuadra en el anfiteatro ya vimos dos familias durmiendo en el anfiteatro también pudimos visualizar una pareja de jubilados durmiendo acá en la puerta del materno infantil que tenemos acá que pudimos pedirle comida y abrigo y los pudimos dejar descansar unas noches en el alcohol de la mañana y bueno esta es la situación que estamos viviendo acá en el barrio en el parque de los chicos también con familias durmiendo en el anfiteatro que se han quedado sin poder pagar la vida y bueno eso es lo que estamos y en el barrio se nota la miseria se nota la miseria porque no se ve la gente en la calle no hay movimiento nosotros recién ahora terminamos estaba la clase de buceo y prácticamente somos los únicos lo único que está con abierto con luces después no nada se ven los vecinos se veía antes están en la calle la depresión material y espiritual es la táctica directa de mi ley queda bien claro además te da el derecho de morirte de hambre la rata pestosa esta compañeros compañeros quieren decirle algo ahora que estamos terminando el programa a nuestros compatriotas Hugo te escucho bueno simplemente retomar las palabras de Norita las luchas hay que darlas con alegría y el imperio nos quiere tristes porque tristes somos presa de ellos hay que salir a la calle hay que militar nuestra verdad hay que sumarnos a las rondas del congreso todos los miércoles todos los miércoles a las 4 de la tarde yo creo a las 4 de la tarde yo no creo no creo que se dé este miércoles el tratamiento de la ley probablemente sea la otra semana pero lo pueden adelantar ellos lo manejan a discreción eso ya sabemos que es así lo que digo es se trate la ley este miércoles o no hay que ir al congreso a manifestarle a los a los senadores que no queremos esta ley que no queremos este DNU no hay que esperar que esto haya sido votado para después salir a protestar porque después no es tarde nunca es tarde las luchas nunca son son demasiado tardes para para llevarlas adelante y reitero como dijo como decía en las propias palabras de Norita hay que darlas con alegría hay que salir a la calle hay que crear la conciencia del colectivo la conciencia de que socialmente somos indestructibles simplemente tenemos que despertar nuestros ojos de la conciencia la solidaridad es la ternura de los pueblos decía alguien que sabía mucho más que yo de esto el comandante Chávez bueno muchas gracias Hugo nuestro especialista regional e internacional y Hernán querido militante que le decís a nuestros compatriotas bueno con las palabras de Hugo y y bueno Ebe siempre decía que la lucha no es solo un día y nada grande se puede hacer sin alegría así que todos los miércoles convocar a los a los oyentes todos los miércoles a las cuatro de la tarde al congreso hacer hacer la ronda abrazar al congreso para que estos senadores traidores no le permitamos a estos senadores traidores que entreguen los recursos de la patria y nos entreguen entreguen nuestra dignidad a los imperios que vienen por todos muchas gracias gracias Hernán bueno escuchamos a dos de nosotros perdón perdón para los senadores para los senadores que se atrevan a votar esta ley sepan que no va a haber jamás olvido ni perdón con ellos jamás nuestro pueblo jamás va a olvidarlo escucharon senadores no habrá olvido ni perdón por la traición que hagan a los intereses de nuestro país de nuestra gente a los derechos constitucionales de nuestra gente muchas gracias compañeros seguiremos en la lucha en el grupo por soberanía línea fundadora que tengo el orgullo de integrar y que creamos es concriptos que servimos en Malvinas para ponernos originalmente al acuerdo de la infamia o forado y nunca y llegamos al final de este programa y como decimos siempre van a un acto público están las autoridades nacionales provinciales municipales los empresarios los artistas y después dicen señoras y señoras señoras y señores señoras y señores son ustedes compatriotas el pueblo el soberano hagamos de escuchar ahí al congreso que ustedes y nosotros somos los patriotas y somos el pueblo soberano y que no traicionen nuestros intereses y nos vemos la semana que viene porque esto se va a poner cada vez mejor un saludo ¡Gracias!